como por unos 100 dólares por el tour ajá pues es así como 35 50 así como es 25 y que van botando díale que va botando algo jeee es lógica es agua que van a tener cuando eche a alguien en la uno de los motos no jamal el río de acá todo el suelo de los motos va a recibir la vuelta, la vuelta, vámonos, vámonos, da vuelta la vuelta, vámonos si dije esta va a ser la ruta acá más esta subidita no le costó subir a ver no 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 pero caminé hay que ir a la capacitación le costó no no ya le señas esos truqueros si avión va a ver y allí no lleva el freno y allí no lleva el freno el que? el jogi no hay quien se lo escucha a ver que esta gente a ver se viene a cuidar aquí esta chivo ay ay esta bajadita me dio aliento a mi cuando viene va a hacer un tour así pero rápido es peligro va a venir con moto y hace una carrera hay que si? me dio una caída con una quebradura o algo ajá pero tiene con el equipo no? con rodillera y tanto todo el equipo que usted tiene? ajá algo así como aquí hoy en la tarde miratela como se llama ya la alejandra 11 que vas haciendo pues? que vas haciendo pues? de aquí va que conoce hija yo por aquí pase corriendo ay Dios guarde mira el sapo allí se fue en el sapo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Nayeli! ¡Suscríbete al canal! 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 pasar aquí dile apúrese que no va a durar con su teléfono va a tocar así ve viejo ya acabo 10 queda y cuánto le dije desde hoy bien alcanza la banderita pero julio la lleva que chile dejo los champonados que pega loca que le dije yo allí para allá vamos viejo vamos vamos este video lo vamos a poner en cámara rápida vaya va seco y al final le va a decir a usted ¿se perdieron la ruta? no un triciclo vamos 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 ay no ¿qué es que alcanzamos a la vuelta? ¿cuánto va? 8 si fuéramos rápido si como vamos a ir pegando esto ahí es paja y ya tengo la cuba machete con la de los montes duros ¿por qué con el machete? si este es montes durísimo vamos vamos acá va Don Poncho Dios Poncho esta va a ser la ruta miren aquí se perdieron mucho miren ¿se dio a perdido o va? ¿cómo? ¿se dio a perdido o va? no no es que la gente no la hice entonces si no la hice esta es bueno cuando saltea me encontraste ahí y ahí todo se lo pasé no no sabía donde que era aquí como bueno baja pero todavía anda caminando es igual que la Jenny ¿está? sí sí en la primera carrera estaba como ese perro Aguita estoy orientada viendo así para los lados porque no chitaban para donde agarrar así estaba yo te lo juro dímele ya viejo dímele ya un poquito rápido dímele más botas porque así se haga la carrera el voto sí qué voto ¿está que se puede estar a cantar el voto? viva eso gancha carrera en moto ya que no entendió ya demasiado acá más viva 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 estación de agua estación de agua estación de agua entramos a otra estación de agua allá por el cruz ajá cinco viejos cinco llegamos si se puede si se puede mirá chantarra como el viaje vamos a vivir dejando rastros hasta aquí arregladito tenía y muchos todavía daba la vuelta aquí casi para allá para allá ¡Fue! 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 Ya nos pasamos por los caballos Si pasamos Ahí fuimos a dar la vuelta ¡Ah cierto! Me entre con la lula no me acuerdo No no se que fuimos a salir allá De verdad Yo no recuerdo en que momento pasamos allí No me acuerdo De verdad yo tampoco aquí la final está tan 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 Tres, tres minutos, vamos a ver, vamos a ver, tres viejos, tres, 7.20 salieron ahora, ahí estamos, ahí estamos, aquí hicimos una parada, inicio, cuál es, ok, espérame, aquí hicimos una parada y estuvimos esperando a aquello, ajá, así es, mi cabal, y a ustedes no, ¿lo logramos, camarada? ¿vos? es que si, si son mías, son como 4 y algo, kilómetros, no le marca toda la experiencia, es que se corta, porque quizá por tu señal, 6.98, 7.33, ¿qué pasa? Che, me voy a venir a riar, lo que se sacó al carro, quiero ver el mapa, vaya, mire el mapa del niño, vaya, 7.20, me marcó, no, vaya, que todo ya, esto no sirve, pero cuando viste lo que ando en la moto, por eso, 7.8, no es que esta la dosada no me sirve, 5.60, me van a coger los niños, 5.60, qué raro, pero ya saben la ruta ustedes, pero por el día, cómo vamos a hacer, la ruta, vamos a ver, pero no me cuentan nada, es bien diferente, ahora yo la llevo a mi, oye, la me he tratado, chicos, ya lo vamos, 2 minutos, a la cama, a la cama, 4 al metro, mamá, 4 sonrillas, 5,2 a mi, ¿Aquienes almas? 6 ó 7 ó 7, 6 ó 7 ó 8 ó 9 ó 8 ó 8 ó 9, 9 ó 8 ó 9, 9 ó 8 ó 9,